Daniel, tigre y su vecindad Bienvenido al jardín encantado Somos las rosas, tra la 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 li Olemos bien y somos para ti Somos margaritas, tra la 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 lo Los pétalos son blancos y el centro amarillo Somos tulipanes, tra la 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 li Con tu imaginación nos escuchas cantar Este es el jardín encantado